Hoy estamos conmemorando el 103 aniversario del genocidio armenio. En este hashkar, esta cruz de piedra que trajo la comunidad armenia en este lugar que preparamos como municipio. Cada año es renovación de nuestro voto, de nuestra lucha para poder lograr que el mundo reconozca el genocidio armenio para que nunca, nunca en el mundo no pasen otros genocidios, grandes o pequeños. El hashkar que nos dio el municipio acá, el lugar que nos ofreció, es un lugar muy lindo, un espacio verde donde toda la gente pasa y al menos hace una plegaria. El hashkar tiene la unción de hace, si no me equivoco, hace dos años y la unción significa que el arzobispo de la iglesia armenia lo santificó el lugar. Estos chicos representan el futuro y van a ser los que van a continuar con esta lucha hasta lograr que el Estado turco reconozca que fueron los continuadores del Imperio Turco Otomano y los genocidas y los crímenes de lesa humanidad. Nosotros perdimos la mayor parte de nuestra patria y nuestro pueblo estaba echado de su patria. Eso es lo que lo sentimos, eso es lo que queremos que sienta y continúa este sentimiento en las generaciones futuras. Si estas situaciones no se hubieran negado en el pasado, otras no hubieran ocurrido y creo que ese es el valor de un acto como este. Y agradecerle a la comunidad armenia porque es parte de la Argentina, ¿no? Ha hecho la Argentina, la ha construido, son parte de nosotros, así que siempre es lindo estar cerca de ellos. Gracias. 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 Gracias.